Raditz que afirma ser hermano de Son Goku y miembro de la raza guerrera de los Saiyans Derrota a Son Goku y se lleva a Son Gohan Piccolo reaparece y ambos acuerdan alias en la lucha Bienvenidos a un nuevo episodio de Dragon Ball Z de Kakarot He querido empezar aquí porque, bueno, pues he empezado otra vez No estoy grabando seguido del anterior episodio Y al entrar pues ha desaparecido este resumen y he dicho Oye, pues, pues podríamos empezar aquí Podríamos empezar aquí Y vamos a volver ahora con, pues, con Goku y Piccolo Y vamos en búsqueda de Raditz, ¿no? Sin más, no hay mucho más Se ha actualizado Saga Saiyan, episodio 1 y 10 páginas más Vale Eh, sí, Saga Saiyan que es donde estamos ahora mismo Bueno, aquí, eh Aquí, aquí ya, bueno, se sabe que no me dejaban bajar Parece que hay algún tipo de misión secundaria aquí en Kame House Pero no se puede acceder al menos en este momento No sé cuándo voy a poder acceder porque Goku ya después de esto no va a volver Pero ahora mismo no me deja volver, así que Eh, nada Vamos a dirigirnos a la aldea, a la aldea, a la aldea Luka Esto, ¿dónde se miraba? Vale, eh, ¿dónde tengo que ir exactamente? Ir al mapa del mundo A ver, ¿puedo ir desde el mapa del mundo o cómo funciona esto? Confirmar Ir a la aldea Luka en zona del barranco oriental Sí Ah, vale, tengo que ir desde el mapa del mundo porque Digamos que está en una zona diferente Es mundo abierto, pero es zona abierta Vamos a decir que es zona abierta, ¿no? Hay diferentes zonas y dentro de esa zona pues tienes un Una zona bastante amplia, ¿no? Dentro de esa parte del mundo tienes una zona bastante amplia por la que ir Pero, eh, está dividido en secciones El mundo completo está dividido en diferentes partes Diferentes zonas Bien Pues vamos a ir a esa zona de la aldea Y entiendo que al ir a la aldea Vamos a ir a la zona de la aldea No vamos a ir directamente donde esté Raditz Y eso, bueno, puede estar Puede estar bien Eso sí, los tiempos se cargan Ojito, eh Vale Ahora puedes volar al jugar como Son Goku Vale Puedo cambiar de vehículo Podrás subir o bajar o cambiar de vehículos Como la nube voladora con estos comandos Puedo bajar, es abajo Vale, puedo ver la paleta Y puedo montar en el vehículo seleccionado Eh Eso es un puente de acero, he dicho ¿Dónde? Ah, eso de abajo Eh, vale, vehículo Bajarse Vale, bajo de la nube Su cola es probablemente su punto débil, dice Debería tener ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer? Eh, vale, voy más rápido Voy bastante más rápido con esto que con la nube Así que voy a ir tirando con esto Eh, ¿qué pasa? ¿Queréis pelea? Pues, pues al luchar Vale, yo lucho como Goku y Piccolo ¿qué? ¿Qué hace exactamente Piccolo aquí? Vamos a ver por primera vez un combate de estos Con un aliado Con un compañero de apoyo No ha hecho mucho Rango S O sea, Rango S Yo creo que esto era de... Esto era de Z, eh Esto yo diría que era de Z A ver, vamos a bajar un momento Aquí que está Lange A ver si con Goku Me deja interaccionar Reactuar Eh... No, no me deja de... De hablar nada con Lange Estamos en la misma zona En la que estábamos con Piccolo ¿Veo un punto de acero? Sí, sí, yo también lo veo Si quieres carne de bestia A lo mejor es La de los animales de aquí Me dice A ver Vamos a bajar Eh, no Quiero bajar, no subir A ver ¿Puedo hablar contigo? Hola, señor Me están viendo No sé si vendrán a combatir Eh... Vale, simplemente me dice eso Pero no me deja... No me deja hacer mucho más, ¿no? A ver, sube Y vamos a ir... Si veis el mapa Vale Aquí en esta dirección Hay una misión secundaria Anda, mira Es Puar Puar y... Bueno, y este señor Este tío de aquí Vale, este aparece... Este aparece... Joder Quieto, quieto, quieto Se me ha ido Este aparece en uno de los primeros... Torneos mundiales Si no, en el primero Ahora mismo no recuerdo su nombre La verdad, no voy a engañar Sí, sí Lo había visto antes seguro Nam El pelo, el traje, eres un Goku No, voy a leerlo porque no hablan Sí, ese soy yo ¿Quién eres? Experto en artes marciales bondadoso Soy Nam No me recuerdas Luchamos en el torneo mundial Ah, sí, te recuerdo del torneo Sí ¿Y qué haces aquí? Traigo fruta de mi pueblo Con la intención de venderla Mi aldea es bastante pobre Así que intento ganar algo de dinero Ah, vale Parece difícil Por desgracia No estoy consiguiendo gran cosa Creía que podría vender la fruta A buen precio Pero se ve que no soy buen vendedor En este paso no podré llevar agua Y comida a mi aldea Tiento molestarte Pero ¿podrías ayudarme? Nam tiene problemas con su negocio Ayúdale a él Y a su gente Claro A ver, tened en cuenta Que estas misiones secundarias O las hago ahora O no las voy a poder hacer Por eso que nos comentaban ¿No? De que Las misiones secundarias O las haces en En cierto punto O no las vas a poder hacer En ningún momento Claro Si yo no hago esto ahora con Goku No voy a poder hacerlo en un futuro Porque Goku va a estar muerto Entonces Entiendo que Va la cosa por ahí Vale, nada más del vendedor Vamos a aceptar evidentemente Esta misión secundaria Y la vamos a hacer No sé que tendría que hacer exactamente Claro, parece que estás pasándolo mal Vaya, gracias Vendes esa fruta, ¿no? ¿Qué sabor tiene? Bueno, se mantiene bien Pero el sabor, bueno Vale, sí Será difícil venderla ¿Tienes algo más? Mi aldea está formada por arena y rocas Mira Ah, la abría mucho Sí, pero no son de oro ni de plata Solo son piedras que se haquean labrar la tierra Las llevo para regalárselas a los niños Que voy conociendo Seguro que alguien comprará alguna Lo dudo mucho Lo primero, lo primero Vamos a buscar a alguien Que sea experto en la materia Sí, gracias Venga Busquemos a alguien experto en la materia Vale Con San Goku Busca a alguien que sepa de rocas ¿Quién puede saber de rocas? No lo sé Aquí vamos a Pugar ¿Qué pasa Pugar? No sé qué habrá sido ese ruido ¿Qué pasa? Estaba descansando aquí en la aldea Luka Cuando he oído un estruendo fortísimo por esa zona Tengo miedo y no puedo relajarme Si te doy esto ¿Puedes ir a ver qué ha producido ese ruido? Vale No sé La verdad es que no sé Vale, puedo hablar aquí con bastante gente A ver ¿Qué es esto que tiene en la cabeza? Solo quiere encontrar algunos productos más frescos ¿Qué es una tienda? Tienda de comida Vale Estos son tiendas No entiendo que sea otra tienda de... Ah no, esto es información Aquí podrás acceder Aquí podrás acceder a la información más reciente sobre tus destinos Pueden venderte información sobre lugares y eventos importantes en la zona Dicha información aparecerá en el mapa de zona Si visitas una zona nueva Si visitas una zona nueva puedes ahorrarte unos cenis explorándolas por tu cuenta O puedes pagar a un guía para que te facilite la información que necesitas Hostia, pero son caras, ¿no? Bueno, tampoco sé Ahora mismo tenemos 3.000 cenis Pero acá vamos a empezar Vale, se puede comprar información Está bien saberlo Está bien saberlo Piccolo Piccolo está aquí esperándome Eh, sí Piccolo está aquí esperándome Pues ahí vas a seguir esperando Por ahí no me han avisado secundaria a la otra ¿Y aquí qué me vendéis? Vendo todo tipo de tesoros ¡Hostias! Si yo no me estoy confundiendo Este no es uno de los que... Bueno, me suena, me suena Diría que es uno de los que mata al perro de Satán, ¿no? Igual me estoy colando Y lo estoy confundiendo con otro personaje que aparece Durante la historia Un personaje completamente secundario, vaya Sin ninguna importancia, ¿no? Pero... Eh... No sé si este es uno de los... De los que mata al perro de Satán, tío Me ha venido a la cabeza, ¿eh? Igual es otra cosa, ¿eh? Igual es simplemente un ladrón Que aparece cuando el gran Saiyaman, ¿no? La verdad es que no lo sé Pero ese tío... Ese tío aparece Ese tío aparece Me suena Trae mi ingredientes y te prepararé algo Eh... Vale, puedo hacer comida aquí Bueno, esto de preparar comida, al fin y al cabo, es... Es una zona para recuperar salud Sin más Vale, aquí teníamos al personaje este de la misión Venga ¿Qué pasa? Eh, tengo que preguntarte una cosa ¿Conoces a alguien que sea experto en rocas? Rocas, quizás yo pueda ayudarte Fui minero Genial, puedes echar un vistazo a estas Nunca he visto unas piedras así Desde luego no son gemas No, de verdad Pero seguro que a mi hija le encantaría ¿Puedo llevármelas? Bueno, la verdad es que queremos venderlas Ah, entiendo Disculpa ¿Me las cambiarías por esto? Es un fósil de amonites Quise regalárselo a mi hija Pero resulta que le da miedo Claro, te las cambio por eso Un fósil de amonites Pero seguro que quieres intercambiarlo Parece muy especial No te preocupes Por esta zona hay muchos Muchos vecinos vienen a la zona rocosa del norte Y excavan los fósiles ¿Ah, sí? Pues eso parece Igual nos lo ha colado No lo sé Igual lo que tenemos que hacer ahora Con el fósil es cambiarlo a otro Sí, tiene toda la pinta Sí, tiene toda la pinta Vale, ¿quién me ha cambiado fósiles? Allí se ve algo Pero eso tiene que ser otra misión secundaria A ver, déjame un momento Que ahora no va Name el vendedor Ah, vale Esto es parte de Name el vendedor Y aquí giganta mable Vale, giganta mable es otra cosa Vale Para volar Vale, van a subir Y hay que ir Pues hasta aquí arriba ¿No? Espérate, espérate A ver si A ver Es por aquí, ¿no? Es por aquí, pero ¿Dónde es, tío? ¿Es por aquí, por esta zona? Vale, es ahí abajo ¿Vas a salir de la zona? No, no, no salgo A ver, aquí marca algo Una zona de pesca Sí, efectivamente Esto es una zona de pesca De momento No, no, no No, vamos a perder el tiempo en pescar Porque no No creo que haga falta, ¿no? Indicador de aire A ver Mira, puedo ir por el agua Que no me dejaron al comienzo del juego El indicador de aire Se consumirá al estar bajo el agua Sal a la superficie Para volver a llenarlo Bajo el agua Encontrar a los objetos y peces pequeños O sea, es difícil verlos desde fuera del agua Pero si observas un grupo de pájaros Sobrevolando un punto Zambullate ahí Para ver qué encuentras Es difícil verlos desde fuera del agua Pero si observas un grupo de pájaros Sobrevolando un punto Vale ¿Cómo que es difícil verlos desde fuera? Desde fuera se tienen que ver los pájaros plenamente, ¿no? No sé Es un poco raro Yo creo que eso está mal Yo creo que será Que es difícil Es difícil verlos desde dentro del agua, ¿no? Pero desde fuera se ve bien Bueno, no sé Cuando tu indicador de aire se agota de todo Tendrías que ascender a la superficie Así que no pierdas de vista cuánto aire te queda Vale Yo ahora mismo voy a ir simplemente por allá Vamos a ir rápidamente por acá ¿De verdad hay fósiles aquí? Sí, hay fósiles aquí Hola, ¿qué pasa? ¿Quieres fósiles? Tengo fósiles Hola ¿Qué haces? Hola, ¿buscas algo? Ah, sí Estoy buscando fósiles Me han dicho que por aquí hay muchísimos Pero yo me voy a ir buscando y aún no he encontrado nada Quizás esté en el lugar equivocado Me dije a mi amigo que encontraría uno Así que no puedo volver con las manos vacías Yo tengo uno ¿Me lo compras? Vaya, es un fósil auténtico, ¿no? Pero ahora mismo no tengo dinero Te lo cambio por algo A ver Ya sé ¿Me lo cambiarías por esto? Cápsula de agua Cápsula de comida Están llenas Tengo lo que he buscado Así que ya no me harán falta Para ti Vale, claro Cápsula de agua y de comida Que a Nam le van a servir Vale Yo diría que con esto estamos Estamos correctos, ¿no? Como San Goku Llévales comida Y... Y... Y agua, ¿no? No sé qué ponía Sí, comida y agua a Nam Vale, pues vamos a ir a... A por Nam A ver, a ver Aquí hay uno de nivel 2 Venga, vamos a enfrentarnos a él Hola, ¿qué pasa, crack? Eh... ¿Me veis que le estoy golpeando? ¿No era alguna vez? En fin Ojo, son dos, ¿eh? ¿Picol ha echado una mano aquí o no? Pues no sé si Picol ha echado una mano Sí, mira Desde ahí estaba disparando Pero... Eh... Bueno Tampoco ha sido muy complicado Vale, rango S Experiencia 48 A ver si seguimos subiendo de nivel, ¿no? Eh... No, no ha subido de nivel ahora A ver, a ver Quieto, quieto, quieto Quieto A ver, quiero bajar Y ya que estamos Vamos a ir pillando estos orbes Que los orbes están... No tengo claro todavía Para qué sirven Pero bueno Vamos a ir cogiendo Así que ya Vale ¿En qué dirección tengo que ir? Eh... Está diciendo que podría causar problemas Sí, está hablando de los robots Entiendo Bueno, voy a ir cogiendo esto Eh... Sin chocarme, si puede ser A ver, se ve aquí algo ¿Veis aquí en el mapa algo, tío? Mira, mira, aquí está A ver Eh... Vale, están las corrientes estas, ¿no? Vamos a coger las corrientes estas, tío Vale A ver He entrado por ahí, ¿no? Pues igual no he entrado por ahí Pero vamos, yo diría que sí A ver, vamos a dar la vuelta aquí A ver, a ver, a ver A ver, quieto Quieto Y vamos a entrar por ahí ¿Tengo que entrar corriendo? Ah, no, es que no tengo que entrar corriendo O con la propulsión Vale, 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 vale Esto es para coger orbes No sé si tendrá alguna otra utilidad Pero yo me voy a meter por aquí de momento Mira, he cogido ahí arcoiris He cogido ahí orbes de arcoiris Vale, 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 vale Bien, bien, bien Está bien eso Pues... Pues bien Hemos cogido todo eso Vamos a ir ahora a terminar esta misión de NAR Vale No me apetece pelear No me apetece combatir Me apetece... Me apetece ir a ver... Sin chocarme con esto Ir a ver el siguiente paso de esta misión Que bueno, la misión está terminada, realmente Creo que me da la recompensa si quiero terminar la misión, sin más Eh... Hola, Nam ¿Estás por aquí? Sí Vale Eh... Nam Vámonos No, no quería hacer eso Vale Hola ¿Cómo ha ido? Pues ha ido bien Ha ido... Ha ido bien Tenemos lo que querías Madre mía Aquí hay un montón de agua y comida ¿Cómo podría agradecértelo? No te preocupes, sería raro que te pusieras conmigo en plan formal No hay duda de que has aprendido del maestro Rossi No sabía que con esas rocas podría obtener todo esto Eso significa que en mis tierras puede haber más rocas valiosas En todo caso, debo regresar a la aldea y llevar el agua y la comida Te debo mucho, Son Goku Me alegra haberte ayudado Yo también me voy Ven a visitarme a la aldea cuando tengas ocasión Historia completada, ahí está Vale Pues igual nos dan ahora una... Una medalla de alma, ¿no? De Nam Es posible Experiencia, medalla de... Libro para adultos Y urna bonita Vale, todos estos regalos Los podremos ir utilizando, entiendo Vale, ahí está Nam Eh... Vale Algún día iré a visitar la aldea de Nam Bueno, será otro día No hay ¿Qué vamos a hacer? Vamos a... A ver, vamos a ver si puedo hacer algo ¿Esta medalla dónde la podemos utilizar? No, aquí no es Es en comunidad Comunidad Comunidad, muro de la comunidad ¿Dónde podemos colar a Nam? Porque la misión era de adultos Pero no sé si Nam es... Adulto Cuatro A ver Eh... Pues no lo sé Podría ser, ¿no? Bonificaciones Colocar para aumentar el nivel de una determinada comunidad Habitual de torneada mundial Eh... Hay este y otro más Que ahora mismo no lo tenemos Eh... ¿Veis que las cosas que tiene son de adultos? Este... Sí Este tiene que ir aquí, seguro Este tiene que ir aquí a la parte de adultos, seguro A ver Ha subido Mmm... Bien Tiene ahí... Tiene link Tiene link Vale Vale Y veis que es habitual del torneo mundial Tiene esa... Esa posibilidad Esa bonificación Bien Bien, vale Eh... Pues ahí... Ahí queda eso Pues vamos a hacer ahora una cosa Y es si dar algún que otro regalo Porque creo que tenemos para regalos Regalos A ver Pericia culinaria No Adulta De aventura Guerrero Z Vale Texto sagrado de arte marcial Le vamos a dárselo a Goku Para que aumente No sé si tenemos algo más No Culinaria, adulta y aventura El de aventura todavía... Es que no sé ni cuál es El de aventura será ese último que se ve allí A Rosy le podemos dar aquí El libro para adultos Vale Ahí va a aumentar Y nos queda Eh... Tenemos otro libro para adultos Se lo damos también Y ahora nos queda Uno que es para culinaria Otro para aventura El de aventura me da igual El de culinaria Se lo vamos a dar a Chi Chi Vale Pues ahí queda eso Le damos eso Y... Todos contentos Vale, el de cocina ha aumentado Nivel 2 Pues muy bien Rango 2 Rango 2 y rango 2 Todos en rango 2 Perfecto Bien, pues... Ahí que queda eso Y nos vamos a ir a la siguiente Misión secundaria Porque sí Eso es lo que tiene este juego Misión secundaria Misión secundaria Dentro de la historia de Dragon Ball La verdad es que Ni tan mal Mira, yo he pillado Un par de manzanas Y vamos a ir a toda Hostia Está aquí Está aquí Yajirovai Hola ¿Qué haces aquí? Aquí está pasando algo Muy sospechoso ¿Puedo hablar? Sí He oído un ruido tremendo por ahí Y he decidido echar un vistazo Pero puede que sea peligroso Así que voy a mantenerme A cierta distancia Oye, ¿por qué no vas tú Por mí? A ver qué pasa Pues sí Eso es lo que me tocará ¿Hay una zona de entrenamiento aquí? A ver Se ve aquí una zona de entrenamiento ¿No? No sé ¿Dónde está eso? ¿Veis que debería estar por aquí? ¿Hola? ¿Está arriba? ¿Arriba? No, no sé Sí, sí, sí Tira, tira Tira para arriba A ver si veo desde aquí Mira, ahí está Joder No la veía Vale ¿Puedo entrenar algo aquí? ¿Puedo aprender algún Algún superataque nuevo? Voy a coger primero esto de aquí Hola ¿Puedo hacer algo aquí? Rafa, la energía consecutiva Vale, este sí que ya tenemos Y con Piccolo no puedo aprender nada Vale, claro Llevar a Piccolo en el equipo Pues también No sabe esa posibilidad, ¿no? De que Piccolo también pueda aprender algo Pero ahora mismo Pues no tiene nada Pero sé que quizás estoy yendo lento Pero yo quiero disfrutar del juego La verdad No tengo prisa por pasármelo Ni mucho menos Oh, tenemos aquí al androide No sé qué número era Pero el androide, tío El androide de Dragon Ball Oja, hola Eh, ocho El androide ocho Son Goku, ¿eres tú? El mismo Androide bondadoso Ocho O sea, el androide ocho Antes que Que los más conocidos, ¿no? Este aparece en un androide Como el original De hecho, no sé si es el único androide Que aparece Diría que sí Me alegro un gusto de verte Yo también ¿Qué haces aquí? Voy tras una pista Hay robots causando estragos por razón He venido a detenerlos Bueno, sí ¿Es que te apetece pelear? En realidad odio luchar Pero estos robots son unidades Que el ejército Red Ribbon Abandonó hace mucho tiempo Así lo han llamado El ejército Red Ribbon Es el ejército del lazo rojo ¿La patrulla roja? Yo no sé Cuando he visto lo de la patrulla roja Tío, que he comentado En los anteriores episodios Es el ejército del lazo rojo De toda la vida Eh, bueno Debo detenerlo ¿Podrías ayudarme? Eh, sí, claro Algunos de los robots Del ejército Red Ribbon Andan sueltos Ocúpate de ellos Para tranquilizar a Ochar Venga, pues vamos por allá Ya hemos combatido Contra bastante de ellos Gigante mavalero Los mandaré de cabeza Al milenio anterior Espera aquí ¿Eh? ¿No te gusta luchar, verdad? Sí, pero No te preocupes por mí Luchar contra robots Suena divertido Ya veo Gracias Dime dónde debo ir Pero aquí ya he mirado Y no están La bloqueación de los robots Está marcada en el mapa Quizá por ahí Entendido Ya, hoy vamos a ver el mapa Ha cambiado La navegación De la historia secundaria Eh, vale Está marcado Pues está marcado En esa dirección Así que vamos para arriba Y vamos a tope Vamos para allá No sé si será la marca Esa que hay ahí En el cielo Pero podría ser Porque tal A ver, vamos a ir cogiendo orbes Si puedo Si puedo Pues vamos aprovechando Y cogemos algunos orbes Que seguro que servirán En un futuro Y ahí tenemos Ahí tenemos Ahí tenemos La marca de los robots No sé contra cuántos Habrá que luchar Pero vamos que no son Difíciles de derrotar Ni mucho menos Igual esto por ser parte De la misión Si que Tiene un poco más De nivel Pero Sin preocuparse Tampoco demasiado Podría haber bajado por aquí Podría haber cogido Todo esto seguido A ver Si aquí hago una bajada así Ahí está Lo cojo todo Vale Eh, no, no Sal del agua Sal del agua Sal del agua Y aquí están estos Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes Eh, vamos a combatir ¿No? Un poco Estos son robots diferentes Vamos a pelear robots Idiotas Pues vamos a por ello Claro que sí Vamos a reventar a esta gente Si es lo que se están buscando Nivel 5, eh Copitos, eh No, no tienen nivel, eh Ojo Dronda Yule RR Ha potenciado Un aliado Qué bueno Qué bueno, hombre De qué estamos hablando aquí Con estos robots Joder, me he equivocado Quería Quería hacer otra cosa Quería hacer el El KMABA Y me he equivocado De botón, tío La costumbre Vale, uno menos Uno menos A ver, a ver, a ver Tranquilidad, eh Tranquilidad, eh Vale, vale, vale Si yo lo entiendo Que estará echando una mano Quiero pensar Vale, vale, vale Ojito, eh Ojito Vale, vale, vale Ojo Este está a nivel 3, eh El único El 5 es el de antes Vamos a ver No sé, la verdad Dron de recuperación RR Eh Dron de recuperación RR Es para acá, anda Es para acá Que el dron de recuperación RR Va a volar, vaya Va a volar el dron de recuperación RR Y este Este de ataque Pues tú también vas a volar La verdad Vas a volar No, no va a volar, eh Aguanta Aguanta, pero Venga, que tampoco vas a aguantar Aquí mucho más Ahora sí Fuera Ah, era el último Pensaba que quedaba uno más Bueno, Rango A No ha sido el mejor Pero subimos a nivel, oye Pues, pues ahí queda eso Qué gran entrenamiento Será mejor que vuelva con 8 Ah, vuelve directamente Es mejor Ya he acabado con el problema De los robots, chocho De verdad, gracias A diferencia de ti No me gusta pelear Así que te agradezco mucho la ayuda Son Goku Ojalá pudiera devolverte el favor ¿Qué te parece esto? Son verduras en la aldea He traído de más Porque sé lo mucho que comes Tres zanahorias Y tres cebollas Parecen deliciosas Creo que nunca podría cansarme de comer Gracias, 8 No, son Goku Soy yo quien debería agradecértelo No te vengas tan formal Conmigo 8 Somos amigos, ¿recuerdas? Por supuesto Tú eres mi mejor amigo Son Goku Pues tienes pocos amigos, 8 Porque a Goku lo ves Dos veces en la vida Les como mucho Vale, aquí están las recompensas Que podríamos usar Y de hecho lo vamos a usar Vale, ¿y 8 qué es? ¿De cocina? Me ha dado comida Así que sí Podría ser, ¿no? ¿Podría ser de cocina? A ver Veámoslo A ver Tú, tú, tú ¿De qué eres 8? Detalles emblema Tiene 4 en La parte de ingeniería, ¿no? Más máquinas que hombres Habitantes de la aldea Jingle Vale Androido totalmente sintético Creado por el doctor ¿Qué? Lo tiene buen corazón E incluso salvó una vez A Son Goku Eh, vale Pues este parece que tiene que ir A parte de Bulma Porque esa va a ser La parte de Bulma Pero vamos Lo digo yo 100% Pues Pues de momento Lo vamos a meter en otra De momento Lo vamos a intentar aprovechar en otra Lo vamos a poner A meter aquí En Guerrero Z No sé si va a ayudar mucho Que esté aquí en Guerrero Z Pero De momento lo voy a poner Algo ayudará Supongo Vale, pues con eso Nos vamos a ir ahora sí Directos ya A A lo importante, ¿no? A lo que todo el mundo estaba esperando Eh, no sé si es quizá Un poco tarde incluso, ¿no? Para ir Hacia eso No sé si es un poco tarde incluso Para Para ir a enfrentarnos a Radix Entonces aquí encontraría Un cojinete L No sé de qué están hablando Aquí aparece esto Que es un dragón Sí, sí A ver, ¿puedo combatir? Sí, 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 sí Tanto que puedo combatir Aviso Lanzo a Rafa de Seguir Para vencer al dinosaurio Bueno, 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 bueno Que mete, eh Que colo Tú también puedes atacar, eh Vale, 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 vale No me ha vencido Carne magra de dinosaurio Por seis Ha sido por dos, dos, dos Seis O sea, pues hemos reventado Al dinosaurio este, eh Sí, sí Sigue apareciendo marcado en el mapa Pero vamos Que esto está Esto está ya muertísimo Eh, vale Pues ahí queda eso, eh Ahí queda eso Bastante Bastante curioso esto Vale Pues ahora sí Nos vamos directos a por Radix Eh ¿Va a quedar más largo el episodio? Pues es Cien por cien Cien por cien Pero bueno Se ha quedado pillado Desarrollado de los personajes Alimentarse Consumir comida o platos Puede aumentar de forma permanente Tus atributos Y también otorgarte Efectos de apoyo Por tiempo limitado Los atributos no mejorarán mucho Por un solo plato Pero los efectos de apoyo Sí serán considerables Pero por ser de tiempo limitado Si comes a la vez Diferentes platos Podrás disfrutar de varios efectos Cuanto más comas Más fuerte te harás Así que aliméntate Siempre que puedas Sobre todo si vas a enfrentarte A un duro rival Vale Todo lo que hagas en el mundo del juego Ayudará a Son Goku Y a sus amigos A desarrollarse Prueba todo cuanto puedas Y crea una aventura Que se ajuste a ti Elige el pescado cocido Que te ha preparado Chichi Vale Para comérmelo ¿No? Vale Lo elijo Y elijo Me dice Me dice Elige el personaje Que usará el objeto Pero estoy girando aquí No No me deja de girar Así que entiendo Que va para Goku Gracias a la comida Ah O para todos También puede ser Gracias a la comida Los personajes Se han hecho más fuertes Vale 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 Y ahora vamos al lío , ¿Tú? Y ahora vamos a ver ¿Tú? ¿Tú? ¡L Solidaria de la guerra! ¡Vamos a ver más otro ejemplo. ¡Koco nos acompaña! ¡No hay otro ejemplo ahí! ¡Este uno! ¡No hay otro ejemplo! ¡Hazte la guerra 322 y 334! ¡You! ¡¿Vamos a ver?! No, 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 no. Pues ahora había terminado de hablar. Vale, pues mira, ahora sí que ha ayudado al Piccolo, ¿eh? Ahora sí ha ayudado al Piccolo, ¿eh? Hostia, tendría que haber comido algo, ¿eh? Mirad cómo ha movido vida. Vale, pues combate contra Raditz. Nivel 6 Raditz, ¿eh? Cada vez que nos hemos enfrentado a él, ha tenido un poco más de nivel que el anterior, ¿eh? Vale, ojito a eso, ¿eh? Ojito que vienes. No vienes, pues te ataco yo. Vale, te comes aquí el combo. Vale, se come el combo. Bien. Entiendo que no tengo que ganar el combate, ¿eh? No creo que tenga que ganar el combate, pero tampoco creo que pueda morir. La verdad. Joder. Tío. Esto de que los superataques sean al L1, no me entero, ¿eh? No me entero. Yo no me entero, tío. Vale, 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 vale. Pícalo ahí, pícalo ahí y nos ha hecho un poco de cobertura, ¿eh? Nos ha hecho un poco de cobertura que se agradece. Ojo, ojo, ojo. Cuidado, ¿eh? Vale, 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 vale. Ojo. Vale, 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 vale. A ver, un momento, tío, que estoy aquí intentando ponerme un objeto curativo, ¿sabes? Estaba intentando ahí. Vale, activamos la oleada, ¿eh? Activamos aquí la oleada y vamos ahora. Si me deja. Si me deja, vamos a activar aquí. Vamos a empezar a calentar. A calentar de verdad. Venga, vale, bien, remate. Vale, hemos conseguido el remate. Rango S. Bueno. No está, no está mal. Subimos a nivel 4. Piccolo también sube a nivel 4. Y esto ha servido de poco. No, no está mal. No está mal. ¿Era no? ¿Verdad, no? ¿No, no? ¿No? ¿Qué? No, no está mal. No está mal. No está mal. No, no está mal. Me vivenido real pero has ido a la nueva creación de los otros atos. ¿Era? ¿Qué es eso? Creo que he estado silenciado, sí, creo que he estado silenciado. En fin, comentaba que vamos a dejar este episodio por aquí. No sé en qué momento me he silenciado, no sé qué he dicho. Bueno, lo vamos a dejar aquí, espero que os haya gustado este episodio. Si es el tiempo, podéis dejar un like y seguiremos mañana con más. Adiós. Adiós.